Hoy ayer estuvimos en el cumpleaños de los abuelitos carmelinos del Callao. La pasamos muy bien. Estamos viendo las imágenes, Josélito. Mirá qué bonito. Eso fue Carmen de la Legua ayer. Llegamos de Lima a Limón. Les llevamos regalos. Les llevamos postrecitos. La hora loca. Qué simpática esa chica. Ay, la hora loca, miren. El Javi Verde y el Tuyú. Estaban felices ellos allá. Gracias por invitarnos, por compartirlo con nosotros. Mira la hora loca. El Cuy, la Urraca, el Poe Chicken. Fue toda la hora loca la producción. La mexicana. Me gileaba, me gileaba. Me sacó el Face. Me gileaba. El amor no tiene da. Me sacó el Pin, me sacó el Pin. El amor no tiene da. El Carmen de la Legua. Mirá. No, apretón. Ahí está la Urraca. Muy divertido. Un momento increíble. Un saludo para todos los abuelitos que le pasaron tan bonito. Ay, qué bonito. Un momento de alegría para todos nuestros abuelitos. Y Carmen de la Legua, saluditos. Cuando gusten, ahí estaremos. Bueno, es momento de bailar.